Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Buenas noches a toda la familia Unilife. Buenas noches a los 75 compañeros que ya estamos en el Zoom y estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook, Eleva Tu Nivel, desde nuestra fanpage. En estos momentos habemos ya más o menos 20 personas en la fanpage y 73 conectados acá por medio de Zoom. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a todos los países que estamos presentes. Aquí veo a Maritza González de San Salvador, país del Salvador en la capital. Veo por ahí está conectada también Gloria Bonilla, buenas noches. Sofía Jiménez de la ciudad de Quepos, Costa Rica, buenas noches. Por ahí está también Stephanie Centeno, bienvenida. Ya Milet Flores, mi buena amiga. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Por ahí está Sergio Rubio, es un futbolista de primera división de El Salvador, bienvenido. Por ahí está la familia García Martínez, mi amiga Dilia, Eric, desde Liberia, Guanacaste. Muy buenas noches. Marcelino Mena, desde Guanacaste, Nicoya, desde las playas. Buenas noches, mi amigo. Alfredo Mena, muy buenas noches. Johanna, Mari Ramírez, Elian Artavia, Cidia Gómez de Panamá. Mi amiga Cidia, qué gusto verte. Ella vive en la ciudad de Volcán, bastante frío, por cierto, por allá. Nuri Serrano de Panamá, muy buenas noches. Te felicito que pongas tu bandera. Es bonito, que pongamos la bandera en el nombre. Y los que pueden ir prendiendo cámaras, creo que es mucho mejor podernos ver, ¿no? Si están viendo fotos o solamente ver sus nombres. Sería genial podernos observar. Bueno, por ahí Iliana, Alfredo Mena, Alejandro Lascano, bienvenidos. Vanessa Víquez, Yesenia, Audrey Andrea, Juliette, Chile, Marcela, Angie, Johan Castillo, que lo hubiera conectado a la Junta de Oportunidad. Muy buenas noches a nuestra nueva plata supreme de Costa Rica, Fernanda Venegas. Buenas noches, mi amiga. Qué gusto verte conectada. Y bueno, por allá está también ya Noemi Jaso, de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Y bueno, ya tenemos aquí a Carol Coronado, que hoy es una de nuestras invitadas especiales en esta conferencia. Bueno, vamos a empezar ya. Sin más preámbulo, quiero primeramente pues presentarme. Yo soy Adrián Macís. Tengo 23 años de estar en Onilife. Cumplo ahora el 6 de junio. Cumplo 24 años de estar en este negocio. Así que imagínense ustedes. Denme nada más para cambiar aquí algo muy importante. Y ya continuamos. Así que bueno, ha sido todo un mundo, toda una historia de vida he estado yo en este negocio. Toda una carrera profesional hecha aquí dentro de Onilife. Y bueno, quiero pues hoy compartirles un poco a ustedes que hoy estamos estrenando un nuevo programa, ¿verdad? Nosotros pues desde hace dos años hemos estado haciendo conferencias de capacitación constantes. Y pues obviamente en esos últimos dos meses las aceleramos. O sea, le metimos más fuerza al tema digital. Ya sabemos por qué todo, ¿verdad? Creo que vamos a redundar en el tema. Pero en nuestro caso, pues lo que hicimos hoy es hacer un cambio en nuestra página, en nuestro nombre de grupo. Ahora nos llamamos Eleva tu nivel. Quisimos cambiarlo así porque definitivamente es lo que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viendo un crecimiento en niveles impresionantes. Además de que es una frase que encierra muchas cosas, ¿verdad? Pues empezamos a discutir mi esposa y yo y nos encantó la frase porque te permite entender que elevar tu nivel no solamente es una estructura del plan de negocio en Onilife, sino elevarlo como persona, elevarlo como empresario, elevar tu nivel en la relación con el dinero, eleva tu nivel mental, eleva tu nivel de pensamientos, eleva tu nivel espiritual, elevar tu nivel emocional. Es decir, es una frase, creo, considero que encierra lo que en Onilife nos invita a estar en constante evolución, ¿verdad? Entonces, nos encantó la frase. Entonces, hoy estrenamos ya el programa y tenemos una fanpage que se llama Eleva tu nivel, donde estamos transmitiendo en vivo. También hay un grupo de... La diferencia entre una fan y un grupo es que la fan es abierta, código abierto, y el grupo pues no. Igual se llama Eleva tu nivel. Y pues un canal de YouTube que está a nombre mío, donde usted va a poder obtener todos los programas que vamos a seguir transmitiendo grabados ahí, ¿verdad? De hecho, lo estoy dividiendo en tres. Ahí vas a encontrar tutoriales que son de un color, vas a encontrar capacitaciones de otro color y las portadas de los testimonios de otro color. Esto con la intención de ayudarte a que puedas diferenciar. Los tutoriales te los recomiendo. Ahorita los vamos a ver rápidamente. Los estoy grabando constantemente para ayudarte a que agilices tu negocio en las cosas más básicas. Que no te quedes pegado a pequeñas dudas, ¿verdad? Ahorita queremos liberar las dudas y que te pongas en productividad. A veces el empresario pierde mucho tiempo con dudas y deja de producir. Sí. Entonces, esa es la intención de ese canal de YouTube que pusimos a su disposición, que espero que les guste y estamos haciéndolo con mucho amor. Y además vamos a estrenar la próxima semana una página web que se llama elevatunivel.com. Vamos a manejar ahí los links de las charlas para que nada más le des clic y no te hay que estar pidiéndolo constantemente en la semana, que cuál es el link, cuál es el enlace. Entonces vamos a tener esta página web en la cual puedes accesar rápidamente el enlace, copiarlo y pasarlo a su gente o simplemente darle clic y entrar a la conferencia, ¿verdad? Hoy queríamos transmitir a YouTube, pero a YouTube hay una situación con algo que todavía no hemos descubierto que es. A mí me está ayudando Walter Sánchez inclusive porque algo en la política privacidad me bloqueó el enlace con YouTube. Entonces, bueno, eso apenas lo regle, volvemos a transmitir por YouTube porque es más fácil, así queda una vez grabado. Ahora pues lo que voy a hacer es sacarlo de Zoom y tener que descargarlo y poderlo pasar a YouTube. Entonces, bueno, vamos a arrancar hoy con dos temas puntuales, como siempre lo hemos hecho, tocar producto y tocar negocio. Esta semana es una semana muy cargada de cosas positivas, ¿verdad? Tenemos este fin de semana, el sábado, el maratón, maratón de Omilife, un maratón de más de nueve horas de capacitaciones, ¿verdad? Ya creo que todos han visto el programa que se lanzó. De hecho, a Mauri hoy en Mundo Morado lo presentó. Tengo la oportunidad de ser uno de los expositores, me dieron ese privilegio. Me toca a las 10.45 de la mañana hora Costa Rica, para que calculen sus horarios. Hora Costa Rica, perdón, 10.45 de la mañana Costa Rica, sería 11.45 horas Ciudad de México. Y a mí me toca un panel de jóvenes. Voy a estar moderando a cuatro jóvenes exitosos, como Antonella Martínez, que acaba de alcanzar su oro supreme. Acuérdense que Antonella el mes pasado estuvo en esta conferencia contándonos su salto a Oro League. Y en el mes siguiente, o sea, ahorita, sube al oro supreme. Y lo más impresionante es que sube al oro supreme hace dos días, ¿verdad? O sea, ni siquiera ha llegado al cierre del mes. Entonces, bueno, vamos a tener en el foro de maratón del sábado a Antonella Martínez. Vamos a tener a Robert Arellano, que es uno de los precursores del marketing digital, uno de los pioneros en el tema, de los que más lo ha desarrollado. Va a estar por ahí también Ariel Cárdenas, que es un joven diamante elite, que tiene una historia espectacular. Ahí no la voy a adelantar para que se conecten el sábado. Y un cuarto joven, que es un uruguayo que está rompiendo con los límites, porque en Uruguay el país todavía no había levantado. Y este joven tomó la batuta y ya alcanzó su oro premier en tiempos de pandemia. Así que el sábado los espero que se conecten en el canal de Unilife para la maratón 10.45 de la mañana hora a Costa Rica. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con el tema que nos toca, que me toca. Yo quiero compartirles a ustedes, vamos a compartir mi pantalla, un tema de salud. Recuerden que cada programa vamos a tocar salud y negocio, ¿verdad? Vamos a tocar ambas cosas. Entonces, esto es importante porque necesitamos ir también entendiendo el poder de nuestros productos, ¿verdad? Recuerden que hay, por así decirlo, son tres variables importantes en por qué Unilife es tan productivo, tan exitoso negocio. Una variable es el producto. Por eso hay que tocar siempre el producto. Obviamente sin el producto no podría ser la ecuación. La otra variable, el otro elemento de la ecuación es el plan de compensación. O sea, tenemos un producto único y poderoso y un plan de compensación espectacular. Y el siguiente, el siguiente variable de la ecuación es la gente. O sea, usted y yo, los empresarios, que somos súper valiosos, ¿verdad? Jorge Vergara siempre nos decía que, siempre nos decía, déjame un momento y no, vamos a hacer un cambio acá. Siempre nos decía Jorge Vergara que las empresas deseaban a nuestros distribuidores porque somos de mucha calidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Somos empresarios muy distintos al resto de los comercios o inclusive el resto de los multiniveles, ¿verdad? Donde la gente es diferente a los de Unilife. Yo siento que nosotros hemos demostrado ser empresarios con mucha carisma, con muchas cualidades y habilidades emocionales, también mentales, o sea, muy equilibrados. Entonces, obviamente, la gente desea a la gente de Unilife, ¿verdad? Es muy normal ver que en un país entra un tipo de redes y lo primero que quieren hacer es ir sobre los de Unilife porque piensan en su mente que eso va a hacer que aceleren ellos su negocio. Lo que pasa es que tocan con pared, al menos con mi caso, tocarán con pared porque yo soy un soldado de Unilife, tengo la camisa puesta, soy un enamorado de esta empresa, soy un bendecido por esta empresa, un privilegiado de esta empresa. Jamás voy a morder la mano del que me ha dado comer por 23 años, que me ha dado estilo de vida, que me ha dado libertad. Jamás, jamás voy a morder la mano de aquel empresario, de aquel líder, de aquel emprendedor, de aquel bisoneado, soñador llamado Jorge Vergara, que se entregó por esto, tanto hasta que su vida dio por esta empresa, ¿verdad? Y nos dejó a todos un legado. Así que, definitivamente, son las tres variables de por qué este negocio es tan poderoso. Porque tenemos los productos, tenemos el plan y tenemos a la gente. Entonces, vamos a ver ahora sí el tema de los productos. Así que pongan mucha atención a lo que les tengo preparado porque es precisamente por qué nos llamamos bebidas inteligentes. Así que nada más déjenme para hacer la presentación desde el inicio, ¿ok? Vamos a tocar bebidas inteligentes. Es un término que cuando yo inicié en este negocio fue lo primero que me explicaron, que nosotros éramos bebidas inteligentes, ¿no? No éramos medicamentos ni éramos fármacos. Por lo tanto, no se comercializaban en farmacias, sino que eran complementos nutricionales, pero con ese concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar por qué. Y la verdad es que les confieso que esa frase a mí me marcó mucho al principio. O sea, me hizo entender claramente el producto y a la hora de lo recomendar, lo recomendaba con mucho más fuerza. Obviamente, además del consumo personal es claro. O sea, tienes que tomarlo porque si no te lo tomas, por más información que recibas, no la vas a comprender. La información simplemente es como para que tengas datos, pero al consumir tienes sensaciones. Y a la hora de vender, no venden los datos, venden las sensaciones. A la hora de contagiar a una persona, no lo contagies con lo que tanto sabes, sino con lo que sientes, con lo que se te ve. Eso tiene que ser muy importante, tienes que entenderlo. Inclusive a través del internet. O sea, no lo mismo. Porque usted me dirá ahorita, bueno, pero a través de una computadora, ¿cómo me ven el testimonio? Por supuesto que sí. Se ve la energía, se ve lo físico. Claro que sí se ve, ¿verdad? Entonces, esto es un negocio de transmitir y se puede transmitir a través de una red social totalmente. Entonces, han visto que usted por medio de una red social sabe si alguien pues presiente, si una persona es buena o es mala. Se nota, ¿verdad? Uno se da cuenta. Y tanto así que cuando transmitimos buenas vibras, la gente nos deposita el dinero en una cuenta para mandarte el kit o mandarte el producto. O sea, eso es porque tú generaste confianza. Entonces, es importante entender que a la hora de compartir nuestro negocio no es tanto conocimiento, sino más sentimiento. La única manera es tomarse los productos de verdad, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué se llaman bebidas inteligentes? Entonces, mucha atención. ¿Dónde se fabrican las defensas? Quiero que vean esto. Esto es una explicación que yo recibí hace mucho tiempo tipo escolar, pero a mí me encantan las explicaciones escolares. Porque las explicaciones escolares te permiten entender todo, ¿verdad? Es más fácil como a la hora de que te lo explican, como captarlo, como poderlo interiorizar y a la hora también explicar, ¿verdad? Entonces, hoy te voy a explicar de una manera muy sencilla este tema, ¿verdad? Bueno, antes que nada, quiero que vean eso que está atrás. Esos son los nuevos logos que tenemos en Eleva Tu Nivel. Nos van a estar viendo constantemente en nuestras conferencias, en las presentaciones. Nos encantó ejemplificar que tenemos que ir hacia arriba, ¿verdad? De hecho, parte de la meditación radica en ese tipo de flecha, que es poder llevar el oxígeno hacia afuera, o sea, de adentro hacia arriba y hacia afuera, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde fabricamos las defensas? Mucha atención. Las defensas o las fórmulas que van a combatir los virus y las bacterias, tomando en cuenta ahora lo del coronavirus, ¿verdad? Se fabrican en la médula ósea. O sea, hay varias opciones, hay varios puntos, pero este es uno de los principales fábricas de nuestras defensas y nuestras fórmulas. ¿A qué me refiero fórmulas? Cuando un virus entra al cuerpo, una bacteria, en este caso, el que está ahorita de moda, pero puede ser el ébola, puede ser el cólera, puede ser tantos otros tipos de virus que existen en el mundo, la influenza. Al final de cuentas, cuando entra en el cuerpo, el cuerpo tiene unos sensores en su piel que detectan que está entrando algo, ¿verdad? Esta información se va al cerebro y el cerebro la va a procesar para comenzar a generar la fórmula necesaria para poder contrabrestar lo que se viene, ¿verdad? Bueno, eso se va a la médula, la médula es donde lo va a fabricar. Es como, imagínese usted, que usted tiene una fábrica de camisas y llega un cliente y le dice, mira, necesito que me hagas 300 camisas para varios equipos de fútbol. Entonces, pues, le dan la orden y usted manda eso a producción y va a la fábrica, a donde están las costureras que van a generar las 300 camisas, ¿verdad? Y esas camisas, pues, necesitan todo el material necesario. Bueno, esa máquina de coser, por así llamar, es la médula ósea, ¿verdad? La médula ósea, si ustedes ven esa figura, es como una esponja que está dentro de los huesos, es una esponjita, que es donde se generan las células o el sistema inmune. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ojo que importante. Y el segundo órgano que tenemos para producir defensas de otras áreas más, porque también por ahí está el vaso, es el timo, ¿verdad? Se ha descubierto que el timo, tal vez partes del cuerpo menos estudiadas por la ciencia, pero las ciencias orientales sí, el timo es milenario en todos los conocimientos del oriente. Y bueno, se refiere al timo como el fabricante del sistema defensivo. O sea, se ha detectado que ahí es donde se generan los soldados del cuerpo, las defensas. Ahora muy importante contra el coronavirus es esa posición, el timo. ¿Verdad? Entonces, en esos dos puntos, nuestro cuerpo genera lo necesario para combatir virus y bacterias o agentes externos que nos quieran atacar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Obviamente, hay un enemigo interno que a veces de repente todos se lo echamos la culpa a lo de afuera. Pero hay un enemigo interno silencioso que es un enemigo muy moderno de los últimos 100 años. Se llama el estrés, ¿verdad? El estrés que genera cortisol en el cuerpo se ha detectado que daña directamente el timo, ¿verdad? Por eso es aquí interesante. Estaba leyendo que las enfermedades autoinmunes, que son las que nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos. Y pues tenemos varias enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, cuando atacan el column, se llama CUSI, column ulcerado o maldex o el crown, ¿verdad? Cuando las defensas atacan los huesos, se le llama osteoporosis. Cuando atacan las articulaciones, fibromialgia, ¿verdad? Cuando las defensas atacan el páncreas se llama diabetes. Entonces, se ha detectado que muchas enfermedades autoinmunes es porque nuestras defensas nos están atacando y van generando un daño. O sea, se vuelve nuestro propio enemigo, nuestro propio sistema defensivo. Es como los autogoles, ¿verdad? Como que hay un defensa, un equipo que mete autogoles. Y bueno, es un tortón. Como pasó con aquel partido de hace muchos años, un mundial, Colombia-Estados Unidos y todo el mundo apostaba porque Colombia es el campeón del mundo. Y me acuerdo que un defensa cometió un autogol, ¿verdad? Fue tan duro ese golpe que pasó algo que a nadie no hubiera gustado, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, ese jugador de fútbol, pues se desquitaron con él, para no decir la palabra, en Colombia, ¿verdad? Entonces, eso pasa con nuestro cuerpo. Es como que nuestras defensas nos metan los goles. Entonces, se ha descubierto que cuando generamos estrés, el cortisol que se genera en el cuerpo es tan venenoso que genera que las defensas nos ataquen a nosotros mismos. Entonces, empiezan a dañar el timo y ahí es donde viene el problema, ¿ok? Entonces, mucha atención. Ahorita con el coronavirus, pues ya tenemos dos claves ahí importantes. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, en estas dos áreas se genera algo que se llama el higa. O sea, la inmunoglobulina A. Esa forma que tiene ahí la fórmula de la molécula, ¿verdad? El higa es una sustancia proteínica que genera nuestro sistema inmune en esos dos órganos, que es tan poderosa que es, según lo que he estado estudiando, es 40 veces más poderoso que un antibiótico. O sea, es impresionante. El ser humano no necesita antibióticos. Lo que pasa es que en los últimos 100 años, por el estrés del trabajo, el estrés emocional, el estrés que se vive el día de hoy, por lo tanto electrónico, por el ritmo de vida que tiene la gente, el sedentarismo que tiene la gente, bueno, se ha llegado a un punto de estrés, que se ha descubierto que el cortisol afecta directamente la producción de vida. Escuchen lo que te estoy diciendo. O sea, esto es totalmente comprobado en la neurociencia y en la física cuántica. De hecho, hay una rama de la neurociencia que se llama epigenética y están haciendo descubrimientos súper modernos con esto. Esto que les estoy diciendo es de lo último que está saliendo en la ciencia. Entonces, el cortisol ataca directamente esta sustancia proteínica. Entonces, se han hecho estudios de gente. Estaba leyendo un estudio que hicieron con 300 personas con meditación y el hígado miden a través de la saliva. Es una manera de medirlo. Entonces, hicieron un estudio en Estados Unidos donde este grupo de meditadores, ¿verdad? Los pusieron a meditar en frecuencias altas de amor, energía, paz y bueno, empiezan a... Obviamente, les calculan el hígado antes y luego, después de días, sacan el porcentaje del hígado. Y sorprendentemente, había algunos de ellos que habían aumentado 100 veces más el hígado en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que voy? Que si el ser humano aprendiera a controlar lo emocional, si aprendiéramos a eliminar el estrés de nuestra vida, que no nos controle, que podamos eliminar nuestros pensamientos que están atrapados del pasado, todas esas frustraciones y todo ese tipo de cosas que en Omilai nos enseña con Creciendo, si lográramos superarlas, no necesitaríamos nunca lo anterior. O sea, la producción de hígado fuera tan poderosa que seríamos capaces de combatir, destruir cualquier coronavirus que se presente, ¿verdad? Obviamente, además de esto, la mala alimentación. Además del estrés, el exceso de carbohidratos, el exceso de alimentos con azúcar que no nos favorecen a nuestro sistema inmune. Entonces, aquí viene la noticia interesante. Mucha atención, espero que vamos claros. ¿Qué pasa aquí? Digamos que viene el cuerpo, entra el virus, entra el coronavirus o lo que vaya a entrar y resulta que esta información llega al cuerpo, llega al cerebro y se genera la fórmula. Van al timo y van a la médula a generar fórmula. ¿Ok? Y resulta que la médula y el timo le dicen al cuerpo necesitamos 50, hablemos de porcentaje. Esto es un ejemplo por decir, ¿verdad? No es que así sea. Digamos que te dice, necesitamos vitamina A 50%, necesitamos vitamina E en 30%, necesitamos el emio para la fórmula para contrarrestar, para el sistema inmune, necesitamos magnesio entre otros. ¿Ok? Esa es la fórmula que da el cerebro que manda a la fábrica. Es como que decir, vino el vendedor y le dice a la costurera, me pidieron 300 camisas. ¿Ok? Perfecto. La costurera empieza a revisar 300 camisas, suave para ver y se asusta, porque ella sabe que no tiene para 300 camisas. Entonces ella se va a la bodeguita que tiene, ay, no tengo para 300 camisas ni tela, no tengo la cantidad de botones, ni esto que se le dice el pelón para hacer las 300 camisas. Entonces la costurera y ese vendedor no logran generar las 300 camisas que le pidió el cliente. ¿Me comprendes? Pues exactamente lo mismo aquí. Viene el cerebro y te dice, ocupamos esa vitamina A, esa vitamina B, ese selenio, ese magnesio. Nos vamos a la fábrica, pero la fábrica dice, ojo, en la bodega no había 50% de vitamina A, solo había 30, porque esta persona solo come pan, no se nutre, no usa complementos de Humilide, está bajo, está down, así anda la mayoría de la gente. Lo que pasa es que como no hay algo que inmediatamente nos diga cómo estamos en nuestros niveles, no lo saben, pero así anda la gente. Ay, resulta que en vitamina B, ahí solo hay un 24%. No dio la forma. En selenio está bajísimo porque esta persona no consume aguacate y no consume los guanselites. Y el magnesio está en 6%, porque muy mal, pura comida chatana. Entonces, ya ustedes están entendiendo qué va a suceder. La fórmula que el cuerpo va a generar, no es la oportuna, entonces el cuerpo empieza a perder. Y ahí es donde vienen las enfermedades a ganar oportunidad. Y ni se diga el coronavirus, ¿verdad? Es muy simple. Toda la ciencia, ¿por qué se han muerto esto? Y esto no es muy fácil, muy fácil. Los que han muerto, es clarísimo, no tienen el sistema inmune innecesario. A los que sí tienen el sistema inmune con la capacidad de resolverlo, ¿verdad? Entonces, es una fórmula creada de manera deficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene acá, y ahora sí, ¿qué significa el tema bebidas inteligentes? A lo que venimos. Significa, uno, que nuestros productos nos dan el 100% en bodega. Es decir, son tan inteligentes que usted consume el OVNI Plus, el OVNI Plus, el OVNI Plus, y esto lo que va a hacer es que te va a dar el bodegaje necesario para poder contrarrestar las 100 camisas que te pidieron. O sea, tenés tus bodegas llenas. Eso es bebida inteligente. Bebidas que inteligentemente te dan lo que el cuerpo necesita y lo que no es eliminado por la orina, por el sudor o por las heces. Por eso se llama micelización, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta con nuestras bebidas? Pues viene y te dice, en el cerebro, ocupamos 50% de vitaminada, pero como yo consumí un OVNI Plus, que es una bebida inteligente, ¿verdad? Me pidió 30, selenio y magnesio, pues yo tengo 100% de vitaminada porque tomé el OVNI Plus 5 veces al día. Tengo el 100% de vitamina E porque me tomé el estar bien, me tomé el magnus, me tomé el guancemix y además me tomé el OVNI Plus. Entonces, tu cuerpo tiene la capacidad de generar fórmulas. Esto es así de simple. Esto fue una explicación que me dieron hace muchos años de una manera muy infantil, muy de niños, muy de escuelita, pero que yo entendí tan claro y claro. Aquí lo que hay que hacer es tragarse por punto, punto. Me lo trago, me lo unto, me lo echo, me lo pongo por donde sea. Entonces, tu cuerpo está al 100. Entonces, tiene la capacidad de generar fórmulas, de generar sistema inmune. Buenas noches, saludos de Panamá. Muchas gracias. Esto es bebidas inteligentes. Entonces, el primer punto de esas inteligentes es que OVNI te da al 100% lo que tu cuerpo necesita y lo que no se elimina por las vías. Eso es bebida inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Clarísimo. Y además va a actuar donde necesita más. Es decir, donde hay partes del cuerpo o del organismo que ocupa más ciertos nutrientes, ahí es donde va a actuar. Eso es bebida inteligente. Es darte el 100% el bodegaje. Número dos. ¿Qué es bebidas inteligentes? Número dos. En un momentito que aquí se me... Se pegó. En un momento. Algo le pasó aquí a la... Ahí está. En un momentito, nada más que... Hubo aquí un tema de... Ok. 100% de bodegaje. Y vamos a ver algo que pasa aquí a mi presentación. No sé qué fue, pero la vamos a pasar así. Listo. La segunda... El segundo punto. Biodisponibilidad. El segundo punto, que es una vida inteligente, es que son productos que son biodisponibles. ¿Qué significa biodisponibilidad? Vean ahí la fórmula del Omiclus. Impresionante, ¿verdad? Dice, biodisponibilidad significa que la cantidad de nutrientes que llega en forma activa a la circulación sistemática, o sea, es la cantidad, perdón, es la cantidad de nutrientes que llega a la circulación y la velocidad en que accede a esto. Eso es un producto con biodisponibilidad. Y si ustedes recuerdan el término de micelización, nuestro producto tiene una biodisponibilidad del 99% de lo que la etiqueta trae, con menos de 15 minutos de absorción. O sea, súper veloz. ¿Me explico? O sea, la velocidad con que actúa el producto es impresionante. Tanto así que nos decía el director de la fábrica Omilife que nadie tiene nuestras fórmulas y que Omni tiene algunos secretos de los que no podemos revelar. Ahí sí no nos contaron, pero eso no lo podemos decir porque son secretos a la hora de poder generar esta biodisponibilidad que ninguna empresa ha podido dar. Así tal cual se lo digo a mí. Así tal cual te lo estoy diciendo. Que nadie ha podido dar con esos secretos. Y que son secretitos que obviamente cada cocinero tiene sus tips. Entonces, esto es de vida inteligente, que es un producto biodisponible y que además trabaja en equipo. El otro concepto de biodisponibilidad es que esa cantidad de nutrientes logra llegar porque tiene los compañeros necesarios para ser absorbidos en el cuerpo. Ya lo hemos explicado en conferencias atrás. No es lo mismo consumir solo la B12 o el magnesio. O por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada. Usted puede consumir solamente el calcio. De nada sirve si no trae vitamina K y no trae el magnesio para poder ser asimilado a los huesos. Entonces, prácticamente es como agarrar y querer repellar una pared y agarrar un cemento y se lo tiro. O sea, no va a pasar nada. Te toca hacer mezcla. Entonces, exactamente igual. Eso significa biodisponibilidad. Omil, sus fórmulas. Esto es como un cocinero. O sea, son fórmulas perfectamente biodisponibles. Sería el segundo punto. Entonces, ya tenemos el primero que es 100% en bodegas y el segundo biodisponibilidad. Y el tercer concepto de vida inteligente es el balance bioquímico. Todo esto que te estoy explicando no me lo estoy inventando. Es porque nos han dado cursos en las escuelas de liderazgo y en las cumbres de líderes que hemos llevado con la gente experta y nos han transmitido esta información. Entonces, balance bioquímico significa que tiene la perfecta cantidad de nutrientes en la fórmula. Porque no es lo mismo hacer un queque chocolate. Cada quien tendrá su receta perfecta, ¿verdad? Cuánto azúcar, cuánto harina, cuánto chocolate. Bueno, en Omilife las recetas son perfectas. La empresa tiene 30 años de experiencia en el mercado. Ha investigado, nos decía el director de la fábrica, que él ha consumido productos de todos los países buscando las mejores fórmulas. Él constantemente viaja, constantemente prueba lo que sale en el mundo de todos los países. Porque Omilife está en muchos países y pues obviamente adquieren información de todos. Entonces, este sería el tercer punto. Tienen un balance bioquímico perfecto. Por lo tanto, nunca te va a acumular en el cuerpo. Nunca va a haber un exceso. Puedes tomarte lo que quieras. Ya escuchamos Jorge Vaca, por ejemplo, nos decía que se empezó a tomar muchísimos Omiplus cada hora. Porque le dio el virus, ¿verdad? Entonces, esto, ¿por qué en Omilife sí se puede? Por el balance bioquímico. En otro tipo de producto, no sé. Pero en el nuestro, usted puede tragarse la caja entera que no va a pasar absolutamente nada. Solo beneficios. Bueno, sí va a pasar algo. Se va a sentir muy bien. Entonces, bueno, amigos. Estos son las medidas inteligentes. Este es el tema que quería compartirles hoy. Espero que les haya gustado. No se compliquen a la hora de ir a compartir a las personas. No se compliquen. Es importante hacerlo simple. Esta información es para ti. Es para que tú sepas lo que tienes en tus manos. El poder que tienes en tus manos. Y bueno, vamos al segundo tema. Ahora sí, vamos a entrar en materia de negocio. Y para eso tenemos hoy una invitada especial. Es una invitada que yo quiero mucho como amiga, como mamá, como empresaria, como esposa. Es una excelente persona. Tiene la oportunidad de viajar con ella. Tiene la oportunidad de ir a su casa. Tiene un equipo impresionante. Que de hecho, algunos están conectados acá. Como mi amiga Tammy, que allí veo. Y bueno, es un personaje que todo el mundo quiere. Y con mi life. Ella, cada que llega a un lugar, se ve cuando llega a un lugar. Porque irradia una paz. Irradia un carisma especial. Yo creo que todos los que son del equipo, ella saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y hoy llegó a oro premier en tiempos de pandemia. Así que mi amiga, Carito Coronado. Caro Coronado. Hoy invitada especial. Vamos a buscarla, que no la encuentro aquí entre tanta gente. Para poderle dar el micrófono. Caro Coronado. Vamos a ver, aquí ya te tengo. Ahora sí. Ya tienes el micrófono. Ya lo puedes activar. Listo, Carito. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Adrián. Pura vida, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y ustedes? ¿Sí me escuchan bien? Sí, vamos a buscarte la cámara. Porque no te encuentro en la cámara. Ok, ya ahora sí. Ya la vi. Listo. Ahí estamos. Ahí te vemos. Bueno, primero que nada, Carito, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿verdad? Ahí ya vemos 155 en Zoom. Y aquí por medio del canal de Facebook 68. O sea, vemos más de 250 personas. Y Carito, bueno, pues queríamos escucharte. Llegaste a oro premier este mes, ¿verdad? Así fue. Fue este mes, ¿verdad? Sí. Y con mucho tiempo antes del cierre. Eso es importantísimo. Es doble fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntame primeramente en qué momento decidiste ser oro premier. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carol Coronado. Ante todo, bueno, quiero darle gracias a Adrián por la invitación. Bueno, adiós también por compartir hoy con ustedes. Y, bueno, a todo el equipo que está ahorita conectado. Bueno, respondiendo a la pregunta, Adrián, la verdad era algo que yo ya venía buscando hace unos meses atrás. Tuve que pasar por un proceso que ahorita tal vez les comento, que fue como creer que podía hacer la otra parte del negocio. Pero más que todo, creer en mí. Y, bueno, pasa lo del tema de la pandemia, que en realidad, a pesar de que ha sido, pues, un momento complicado en el mundo. Suena raro tal vez lo que voy a decir, pero, bueno, para mí me sirvió mucho darme cuenta de muchas cosas. Cuando, bueno, entramos en esto, la verdad ya yo venía visualizando ese momento. Me puso la meta de volver a recuperar, pues, el plata supreme, ya sólido. Y, pues, lo hice, de hecho, un mes antes de la fecha que ya me había puesto a inicios de, bueno, a finales de diciembre. Y ya después de eso, pues, relativamente, el proceso fue creérmela y decir, no, ya esto es para, ya, ya no puedo seguirlo posponiendo. La verdad, pues, quedarme en casa me hizo reflexionar muchas cosas. Y, inclusive, ser más productiva en mi tiempo. Y algo que, pues, de lo que me di cuenta, que quería compartirles más adelante, era que aprendí a enseñar. Enseñarle a todo el equipo la manera en la cual yo estaba generando ingresos. Que, tal vez, anterior, cuando andaba de un lado a otro, como una hormiguita, porque la gente que me conoce sabe que tengo muchísima energía, no me detenía a eso. Entonces, es parte de lo que viví estos dos meses, en los cuales he trabajado diferente. He cambiado prioridades, que es muy importante. Me detenía a ver lo que yo quería y realmente creer que sí podía hacerlo. Y así, como consecuencia, obviamente, el equipo se lo creyó. Y también trabajamos. En realidad, pues, ese oro premier no fue mío, fue de ellos, la verdad. O sea, gracias a Dios, pues, se llegó a oro premier con dos platas supreme. Ya hoy, Jessy, que muchas, bueno, varias personas la conocen, hoy cerró como plata supreme. Y estoy muy, muy feliz. En realidad, agradecida con Dios, con OmniLife, porque, la verdad, esta oportunidad llegó a mi vida en un momento que yo la necesitaba. Y esto apenas comienza. Esto, yo sé que es uno de los primeros logros. Y como te decía vos, Adrián, no estoy conforme con esto. La verdad es que voy por más. Creo que el equipo lo necesita. Yo también lo necesito. Y es solamente, pues, trabajar en equipo, ¿verdad? Carito, bueno, para que el resto conozca un poquito lo que es el plan de pagos. Ella, al llegar a oro premier, tiene varios pagos. Tiene lo que llamamos el reembolso por nivel, que eso lo tiene también el plata supreme, que gana un 10% de los directos, 8 de los segundos y 6 de los terceros. Pero hay un plus del oro premier. Como está llegando, ella es muy interesante. Está llegando con dos platas supreme. En este caso, el oro premier, por cada plata supreme que tenga, le genera un 3% más. Tanto del plata supreme como del equipo que tenga el plata supreme. En este caso, Carito va a tener un 3% de dos líneas más. Entonces, eso va a ser un incremento en sus comisiones considerablemente. Entonces, bueno, esto es importante porque es llegar a oro premier con mucha solidez, ¿verdad? O sea, de hecho, estás a un brinquito del siguiente nivel, ¿verdad? Con solo decirme eso, creo que en la de menos hasta hay sorpresa de aquí a lunes, ¿verdad? ¿Tú sabías eso del 3%, Carito? ¿Sí lo tenías claro? Sí, sí. De hecho, lo hablé con usted. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Tú eres una mamá. ¿Qué le puedes decir a las mamás jóvenes? O sea, ¿cómo estás organizando tu tiempo? Porque llegar a oro premier se conlleva energía, ¿verdad? Lleva, lleva, hay que meterle fuerza, concentración. ¿Cómo le haces? Ay, bueno. Anteriormente a que pasara la pandemia, yo llevaba a mi hijo a un lugar donde, pues, le enseñaban, ¿verdad? Siempre me ha gustado que él no estuviese aquí, tal vez, absorbiendo un corre-corre de un lado a otro. Igual porque también me desplazo en moto. Entonces, me es muy difícil, pues, andar con él en moto, ¿verdad? Pero, bueno, con eso del tema de la pandemia, tuve que empezar a trabajar con mi hijo. Y la verdad ha sido algo, pues, no difícil. La verdad es que es algo precioso. Compartir con los hijos es algo precioso y parte del estilo de vida que vivimos nosotras las mamás en OmniLife. Sí, obviamente, sí es, tal vez, un poco más cansado, pero yo creo que tenemos excelentes productos. La verdad es que si antes tomaba producto, ahora lo triplico, la dosis. En mi casa, siempre he dicho, antes de la comida está el producto. Mi esposo me hace bullying porque la verdad es que yo no sé cuántas cajas de productos siempre tengo para consumo y también para, obviamente, para venta. Dice que tengo una mini bodega de OmniLife que pueden venir a comprar producto porque la verdad es que amo el producto, sobre todas las cosas. Y lo, no, ahorita lo que me organizé es levantarme más temprano porque, pues, tengo un horario. Eso es muy importante a las mamás, igual en general a los hombres y a las que no son mamás. Yo le digo al equipo que esto es un negocio, pero también tenemos, digamos, al final es un trabajo en el cual tenemos que cumplir como cumpliríamos en cualquier otro lugar. Entonces, yo tengo un horario en el cual sí soy muy estricta. Entonces, me levanto bastante temprano, cuatro y media, cinco de la mañana. Me encanta levantarme a esta hora. Entonces, en realidad, pues, tengo toda una rutina, como dicen, oro, me pongo, antes no hacía ejercicio, ahorita lo estoy haciendo y me ha ayudado un montón a liberar estrés porque, pues, estar tanto en la casa y el ser muy activa. Entonces, sí me perjudica porque, obviamente, ocupo botar la energía de alguna manera. Ya a las ocho, ocho y media o nueve, ya estoy ya ubicada. Entonces, también le tenemos que acostumbrar a Mati a que él tiene que entender que yo estoy trabajando y que mamá está trabajando y que tal vez si me ven en el cuarto, que es donde tengo, bueno, ahorita nos pasamos de casa. Entonces, ahorita les comparto un poquito de eso porque estoy muy emocionada. Y que él entienda que cuando mamá se mete al cuarto con el escritorio sabe que está trabajando y, pues, acostarme tal vez un poco más tarde porque lo que entendía en este tiempo que estuve aquí es que realmente lo que es el acercamiento a mi equipo ahorita en estos momentos tiene que ser casi que al cien por ciento. También, pues, desarrollamos amistades que tal vez en algún momento no se había dado por el tiempo y, en verdad, pues, estoy muy agradecida porque a todas las quiero un montón. Las quiero, inclusive, hasta como si fueran mis hermanas porque con ellas hablo más que con mi propia familia. Entonces, parte de lo que he experimentado, sí, ser súper disciplinada, levantarme muy temprano. Nunca me ha costado ser disciplinada, estudiaba medicina. Entonces, pues, es parte de lo que me ha servido en el negocio para poder vivir de eso hace tres años. Y, más que todo, pues, a las mamás que no sean una excusa. Yo tengo la mayoría de las mujeres del equipo son mamás y yo siempre les digo que uno tiene que hacerlo por ellos. Ellos son nuestro motor y la verdad es que ahorita no tengo cómo agradecerle a Dios por esta oportunidad porque, a pesar de que me ha tocado trabajar cien por ciento con mate aquí, y, obviamente, con ayuda de mi esposo, que, pues, él es un gran apoyo. Igual, me encargo de todo en la casa, tengo que tener un orden en la casa igual y también en el negocio. Entonces, eso ha sido una bendición. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo, Carito? Bueno, mi mayor obstáculo, en realidad, fue mi pasado porque en el negocio personal, en el equipo, y, de hecho, la chica lo sabe, y hace poquito tuvimos una reunión y yo les comentaba que yo, desde muy joven, viví sola por cuestiones de familia, desde que tengo catorce años, entonces, siempre he sido una persona, en su momento, fue una persona muy sola y cuando yo empecé a hacer este negocio, empecé a desarrollar mucho el tema del menudeo. Pero, de hecho, en broma, en broma, yo siempre decía, la verdad es que no me gusta hablar de lo que yo hago en el menudeo, me gustaría compartir un poco los resultados con el equipo porque era algo que yo anhelaba. Muchas veces, en las escuelas, bueno, en las escuelas yo, en Creciendo, siempre decían, ¿cuál era tu sueño? Y yo, pues, no me visualizaba con un carro, ni una casa, nada era material, yo me visualizaba siempre con muchísimas personas, a la par mío, y como una familia, entonces, era algo que tuve que empezar a desarrollar, como trabajar en mí, sobre todo, la verdad es que empecé a leer muchísimos libros sobre, no crecimiento personal, pero sí, tal vez, trabajar el yo, y yo creo que fue trabajar eso, el trabajar que yo podía ser capaz de trabajar en equipo, que yo podía ser capaz de poder transmitir esto que yo quería, y así se me fue dando, y este fue mi mayor obstáculo, yo creo que fue el creérmela, en creérmela que yo era capaz, tal vez lo hacía en automático y no tenía los resultados que creía porque, pues, no estaba realmente consciente de que lo podía hacer, y cuando lo sentí, realmente eso se siente, y yo dije, no, yo creo que yo ya trabajé esa, pues, igual nunca se deja trabajar, pero yo creo que yo ya estoy más segura, en verdad, empecé a fluir demasiado con el tema del equipo, con todas ellas empecé a conectar, en realidad, pues, no podemos conectar con las personas si no conectamos con nosotros mismos, y empecé a conectar con ellas, y empecé ni siquiera a ver mis sueños, sino los de ellas, y fue, pues, eso yo creo que ha sido una de las cosas que me ha, que nos funcionó a todas, porque en realidad, pues, se llegó al oro premier, pero, pues, hay dos, dos platas supreme, que igual se la creyeron, y igual personas que en verdad han pasado por procesos fuertes, pero ahorita verlas tan conectadas, con tantas metas, eso es lo que me tiene súper emocionada. Este, Carito, ahorita en estos momentos, ¿cuántos puntos personales llevas? ¿Cómo equilibraste eso, verdad? Porque a través de ese salto, este, se conlleva de que tienes que tener muy claramente definido tu tiempo, ¿verdad? Con tu venta, con los puntos y tu equipo. Entonces, ¿cuántos llevas y cómo ordenaste, o cómo pudiste llevar las dos cosas a la vez? Bueno, Adri, yo siempre he pensado, desde que empecé, que este negocio es del ejemplo, y creo que si uno crece, es porque está dando el ejemplo. Entonces, algo que he tenido claro, es que yo no puedo enseñar algo que no hago. Jamás, eso sería realmente una mentira. Y yo a todas ellas siempre les he dicho, bueno, si digo todas, es porque, de hecho, un 99% son mujeres, entonces siempre me refiero a todas. Empecé a enseñar con el ejemplo, con el tema del equilibrio que tuve que hacer, es tomar una decisión. Tuve que tomar la decisión de decir, bueno, yo venía, y bueno, muchas personas lo saben, de hacer inclusive hasta 11.000 puntos al mes, y los hacía muy fáciles, en realidad, inclusive antes del 22 del mes. Y tuve que tomar la decisión, porque tenía que soltar algo, que en un momento pensé que era algo, sí, algo estable, porque me generaba, pues, una ganancia bastante bien durante el mes. Pero tuve que tomar la decisión de decir, no, es que yo estoy construyendo un negocio millonario, un negocio en el que va a trascender y se lo voy a poder heredar a mi hijo. Entonces, es tomar esa decisión y decir, ok, tengo que pasar lo que tengo que pasar en varios meses, pero realmente va a valer la pena, y no me arrepiento de la decisión que tomé. Ahorita llevo, si no me equivoco, casi 3.000 puntos personales. En realidad, les estoy muy sincera, no me gusta ese puntaje, porque siempre estuve acostumbrada a hacer muchísimo más. A mí me, yo siento que el menú de dos es un oxígeno para todas las necesidades básicas. Yo hay algo que agradezco realmente a esta empresa, bueno, a Unilife, es que yo tengo 25 años y no sé, desde hace 3 años, qué es conformarme con un salario base. Yo para eso, esto en mi vida no existe. Y lo agradezco, porque la verdad, yo quiero y estoy segura que le voy a dar un futuro, no solamente de abundancia, sino obviamente de toda una mentalidad diferente a mi hijo, y es gracias a esta empresa. Inclusive yo he transformado, yo siento que gran parte del avance que una persona puede tener ni siquiera es lo que puede recibir económicamente, sino es lo que se ha transformado. Y yo realmente no sé qué sería ahorita en estos momentos. Y bueno, primero que todo, con Dios, ¿verdad? Obviamente que él es el centro de mi vida y obviamente de todo lo que yo hago, pero también de Unilife, porque de eso he generado un carácter. No soy una mujer de 25 años que tiene una mentalidad como muchas, ¿verdad? Entonces yo le agradezco demasiado eso, pues a Dios, a la empresa, porque sí, sí me transformó totalmente y todavía falta muchísimo, estoy súper clara en eso, pero creo que parte de la base de esto es hablar con el ejemplo, yo a ella les digo, me sirvió mucho durar muchos años, digo yo muchos años, dos años casi dedicándome a, pues no solamente al menudo, pero sí desarrollando esa herramienta, porque ahorita yo tengo toda la certeza de poder enseñarles a ellas, de que sí es posible, de que sí se puede sacar gran cantidad, tanto del tema de la venta, bueno, yo le digo menudo porque me encanta esa palabra, como obviamente del equipo, pero sí me tuve que equilibrar, tuve que, inclusive, les soy muy sincera, como prioridad este mes, para poder lograr el logro premier, tuve que poner ante todo el equipo y lo que era, pues mi menudo lo dejaba para las noches, entonces después de las nueve en adelante me dedicaba a completar ventas, todo por redes sociales y repartir, repartir producto, ya no todos los días como antes lo hacía, sino hacer días escogidos para poder tener más tiempo y dar capacitaciones, que eso fue parte de lo que obviamente me sirvió este mes. Ese menudeo, esas entregas las haces tú, tú vas a entregar o utilizas algún servicio exprés. Ok, yo utilizo, yo siempre he dicho, y le digo a ellas, no sé si tal vez tendría la razón, es punto de vista, yo siempre he dicho que en esto ocupamos el de todo, no quiero solamente quedarme con una forma, a pesar de que me desplazo en moto, yo intento en lo mayor de lo posible, obviamente, llevar el producto a la clienta, porque lo que me pasa es que muchas veces, inclusive, se quedan más productos de los que ya me habían pedido, o bien, inclusive, hasta se afilian, porque esa es la oportunidad en la cual yo tengo que, conozco a la persona presencial, me encanta, a mí me encanta, realmente nunca he tenido problema hablar con la gente, y por mucho tiempo hice casi un año del menudeo por las calles, a mí me encanta ir a hablar con la gente y así colocar una gran cantidad de productos, pero también me di cuenta que puedo optimizar mi tiempo, entonces empecé a utilizar correos de Costa Rica y empecé a utilizar el código PIMEX, que en realidad lo aprendí de Rock City, ella, yo se lo pregunté, me saqué el código y pues hago muchos envíos por medio de ahí, es más económico que estar en cualquier, digamos, no tener el código, entonces sí me ha funcionado porque entonces optimizo mi negocio, ya la persona que conoce el producto, ya no voy presencialmente a entregárselo, sino que se lo envío por correos, y inclusive ahorita que estoy con Mati, di muchas de las entregas, las he tenido que hacer con él, pero pues no es una excusa, yo creo que los sueños no se negocian y tenemos que trabajar, porque en realidad no luchamos, sino trabajamos por esos sueños que tenemos y lo he hecho así. Entrego, si puedo entregar, y si no, pues lo envío por correos de Costa Rica, y también trabajo lo que es los envíos directos desde la página web, ¿verdad? De la oportunidad que nos da ahorita Unilife, de que con mínimo 100 puntos se puede entregar directamente al cliente y sin ningún costo. Carito, de ese menudeo, ¿cuál es tu estrategia de marketing? Facebook, WhatsApp, ¿cuál es la que más te ha funcionado? Ok, bueno, yo cuando empecé, yo ya tengo, antes de que pasar esto de la pandemia, yo manejaba ya redes sociales, en realidad lo empecé a utilizar porque estaba acostumbrada a hacerlo literal de puerta en puerta, en negocio en negocio, en todos lados, me encantaba hacerlo así, pero bueno, cuando mi hijo en un momento se enfermó y no podía hacer el negocio, realmente estaba bastante enfermo, inclusive hasta lo operaron, se enfermó por las glándulas y empezó a tomar Omniprus, bueno, es un testimonio aparte, pero no podía salir. Entonces, empecé a trabajar redes sociales empíricamente, en realidad, yo no tuve nadie que me explicara, en el sentido de que no fue como que, y llevo una capacitación para trabajar redes sociales, sino que tenía muchas ganas, yo creo que parte de este negocio, uno puede tener todo el conocimiento, pero si no tiene la determinación de hacer que las cosas pasen, pues se queda simplemente en teoría, y es parte de lo que yo le digo a las chicas, esto no se puede quedar en teoría, porque es más, se perde de tiempo, si te vas a conectar para no hacer que esto pase, entonces mejor ni te conectes y dedícate a ver Netflix o tele, ¿verdad? pero parte, lo hice empíricamente, empecé con redes sociales, antes de que pasara la pandemia, la verdad, les comento que llevé varios cursos, porque yo quería hacerlo de una manera profesional, y empecé a trabajar redes sociales ya con la página, tengo varias páginas, y lo hago promocionando, pagando publicación, y para mí no es un gasto, de hecho es una inversión que no me da miedo, no me da miedo, yo escuché algo que a mí me caló mucho cuando empezamos la pandemia, y no sé si fue que lo escuchó o lo leí, pero decía, cuando la mayoría de la gente frena, vos aceleras, porque ahorita todo el mundo está frenando, y vos tenés que acelerar, porque vos vas a tomar ventaja, y yo la verdad, no sé si es una ventaja en el sentido que yo cuando pasó el tema de la pandemia, la mayoría de las veces, en las cuales siento que había más crecimiento personal, ha sido cuando han pasado cosas más fuertes en mi vida, y yo dije, esto va a ser un medio en el cual voy a crecer, y no me voy a detener, y así fue, pues precisamente más bien aceleré más, empecé a invertir más, dije, tengo que invertir más que cualquier otra persona, pero muy importante, tengo que enseñar a las personas, a que ellas inviertan, y que vean la importancia, y en el equipo, pues tengo personas que inclusive, aquí, bueno, entre todos, ¿verdad? A veces, por el tema de necesidad que están pasando, prefieren invertir, que inclusive ir y comprar alimento, porque la verdad, ya se han puesto en la mente, que, que, que es más importante invertir, porque saben que eso va a sacar, van a sacar una ganancia, y obviamente van a seguir creciendo, entonces, sí, lo hice por medio de Facebook, por la fanpage, con, con, con la fanpage que tengo, y obviamente, ya con los clientes que he generado, porque yo creo que siempre cuando sembramos, si hay cosecha, y pues yo sembré mucho tiempo, y no sembré poquito, por algo así a más de, de, de once mil o nueve mil puntos, sembré bastante, entonces, a pesar de que tengo muchos clientes, yo siempre le digo a las chicas, a pesar de que vos tengas una cartera, de 100 clientes, vos tenés que sacar como mínimo, 30 clientes por mes nuevos, porque vos no sabes en qué momento, la persona te deja de comprar, y vos no tenés que depender de eso, entonces, pues fue un trabajo en verdad, en este tiempo, de enseñarles a ellas, de invertir, de que no vean que no es un gasto, inclusive hubieron personas, que tal vez en el momento, pues, lo entendieron muy rápido, a otras que les dio mucho miedo, pero pues parte del proceso de cada, cada persona, y pues uno lo tiene que respetar, ¿verdad? Me encanta eso que dices, de, de, de reposición, eso es volumen, es igual que la red, la clientela es un, es un equipo igual que la red, pues hay que tener muchos clientes, porque algunos pueden estar comprando de vez en cuando, algunos compran intermitentemente, entonces sí hay que tener repuesto de clientes, igual que una, igual que los equipos para calificar a plata su primo, o premio superior, ¿verdad? Entonces, me parece muy puntual, ¿cuánto inviertes? Karen, más o menos, ¿cuánto es tu presupuesto en Facebook? Adri, bueno, empecé casi con 80 mil colones al mes, ahorita estoy promediando, en realidad, más, pero no le estoy, no le estoy promediando tanto al producto, sino el tema de la, de la afiliación, en el producto en realidad es increíble, pero a veces nos metemos, yo creo que lo que pensamos, lo hacemos, y lo atraemos, entonces yo le digo a ellas, no podemos pensar que no van a haber personas que nos compren, porque en verdad, yo me quedaba asustada, yo nunca, antes de la pandemia, no tenía tantas personas que me depositaran tantas veces, inclusive me pasa que a veces me despierto con tres o cuatro depósitos en el teléfono, y yo digo, por Dios, o sea, no, en verdad, tenemos que saber lo que tenemos, porque yo por mucho tiempo, inclusive hasta puede ser, a pesar de que lo hacía, no veía el potencial, y ahora ellas me mandan, y se ha hecho alguna sinergia muy bonita, porque entonces, entre todo el equipo, en el grupo que tenemos del chat de WhatsApp, todas están en la misma sintonía, entonces todas mandan pantallazos de los, de los depósitos que le hacen, y claro, obviamente, les soy muy sincera, les soy muy sincera, muchas personas que en un momento no hacían el negocio, ahorita lo hacen, porque se dieron cuenta, que, que este es un gran negocio, porque lo es, pero tal vez ocupamos como esa sacudida de decir, ok, esto no es algo fijo, lo que tenía no es algo fijo, y ahorita esto sí está produciendo, y lo ven con el ejemplo, entonces, ha sido como una experiencia demasiado bonita, porque yo no puedo decir que en realidad, ahorita estoy muy contenta, y les comparto, porque gracias a todo ese avance, que se ha tenido, nos echamos al agua, y veníamos pensando de querer estar en un lugar más grande y amplio, porque Mati nos pedía, pues, que quería tener un patio, y quería tener un perrito, y donde nosotros estábamos, pues era muy pequeño, las chicas del equipo han ido más de una vez, y pues tomamos la decisión el lunes, y en realidad yo siento que para salir de la zona de confort, tenemos que sacarlos de alguna manera, y era ese miedo de decir, lo tomamos, no lo tomamos, y la verdad es que lo agradezco, lo agradezco, porque si no fuera por Omilife, tal vez no nos daríamos esa oportunidad, si merecemos algo mejor, porque al final, todas las personas que están aquí merecen lo mejor, pero a veces no lo creemos, vivimos siempre como en ese confort, y pues estoy súper contenta, porque ahorita, de hecho hoy estamos en mudanza, estamos aquí con todas las bolsas, para que vean, bueno, no puedo volver la cámara, vamos a ver, estamos aquí con todas las bolsas, y en realidad, pues me siento muy contenta, porque pues ha sido un trabajo, que ha sido ya de tres años, en el cual ha transformado mi manera de pensar, mi manera de vivir, el estilo de vida, agradezco en verdad, a mi patrocinadora, sobre todo por presentarme la oportunidad, porque yo creo que, que no sé qué sería de mí, ahorita les comparto que, pues mis papás apenas pasaron ese tema, la pandemia, estaban muy asustados, sobre lo que iba a pasar, sobre mi negocio, y yo en ningún momento, en verdad más bien ellos se sorprendieron, ahora que se vio llegar a la Oro Premier, y que ahorita estamos aquí en la casa, realmente fue una sorpresa, ni siquiera les avisamos, y hoy que les mandamos las fotos, ya no sabían ni qué decir, entonces yo en verdad, estoy súper agradecida, con el equipo, ante todo, con ellas, porque pues eso no sería posible sin ellas, con todas las personas, que creyeron en mí, y creen en las chicas del equipo, yo creo que es súper importante, y obviamente con cada cliente, que consume el producto, y bueno, con usted Adri, con Tony, con Marilyn, con Rosy, con todas las personas, que realmente para mí son un ejemplo, son personas que me, que me inspiran, que las admiro, y no por un tema material, sino por lo que son como personas, y yo creo que más de lo que podemos, tener físicamente, que en realidad, en cualquier momento se va, es eso, de esa esencia, verdad, de ser luz para muchas personas, y yo creo que, que mi propósito en esta vida, va más allá de, de lograr un diamante, por un tema de, de un título, sino ver todas las personas, que se transformaron, y ese es el deseo que quiero, ver tantas vidas transformadas, así como la mía, se está transformando, y falta muchísimo más, pero, pero yo creo que eso es lo que nos debe mover, para poder, seguir creciendo, y, y seguir compartiendo esta oportunidad, pero de una manera genuina, una manera sincera, sin ningún beneficio de por medio, yo creo que, que todas las chicas del equipo, saben que aquí en mi casa, son más que recibidas, y, inclusive a todas las quiero, un día estos estábamos compartiendo, todo lo que nos queríamos, y cuántas veces nos decíamos, que los queríamos, porque en realidad, pues ellas son parte de mi equipo, entonces, cómo no crearlas, verdad, cómo no saber que gracias a, a ellas, pues todos los días, está el panglam, y todo lo que está, verdad, entonces, pues me siento súper emocionada, por, por todo esto que está pasando, y en verdad, por todo el avance que veo, en ellas. Aprovechando este carito, que aquí veo a Tami, está muy emocionada, voy a dar el micrófono también, ¿qué le puedo decir, a nuestra amiga carito? Hola, hola a todos, mi nombre es Tami Camacho, como lo mencionó Adri, y yo soy una de las afiliadas, primer nivel de, de Caro, como yo se lo dije a ella, este fin de semana, que estábamos compartiendo en la casa, antes de que ya, pasara toda esta gran sorpresa, de que se les iba a presentar la oportunidad de, de la nueva casa y todo, cuando yo empecé en el negocio, yo había empezado meramente por un tema, de que yo tenía una necesidad, que necesitaba básicamente, de, pues solventar la conceitura en el tema, propiamente de mi rostro, pero poco a poco, le fui metiendo más de lleno al negocio, y por un momento ahí, una situación que yo pasé, pues yo había dejado el negocio de lado, y me fui casi por un año, pero cuando yo, estuve a punto de retomar, Caro, me topó en la tienda, y fue, como, si no hubiera pasado nada, si ese año no hubiera existido, si nosotras hubiésemos seguido siendo amigas, y me recibió como familia, y no me juzgó, en ningún momento me juzgó, en ningún momento, me cuestionó el por qué yo me fui, ni nada, yo tenía mucha vergüenza, porque yo estaba pensando en Dios mío, y si yo que me fui, que no era tan mala, y me enudeaba al guillo, por mi culpa, tal vez no subió de nivel, o dejó de cobrar alguna cantidad de dinero, pero eso fue lo que ella menos pasó por la cabeza, pero yo sí, yo sí lo pensé, y yo decía, ella tiene que detestarme ahorita, por mi culpa, tal vez no está cobrando cierta cantidad de dinero, y no fue así, ella en ningún momento pensó eso, en ningún momento me reclamó, me preguntó por mis hijas, que quería conocer a Sara, que ella no la conocía, y en medio de toda esa dificultad que yo estaba pasando, ella fue una de las personas que más me ayudó a levantarme, sin siquiera ella darse cuenta, porque ella no sabía muchas cosas que yo estaba pasando, y fue una amiga, fue una hermana, fue confidente, aún lo es, pero en ese momento, sobre todo, yo decidí retomar el negocio, volver a ponerme al 40%, porque por el tema del tiempo que yo llevaba, de no estar activa, lo había perdido, y gracias a, a que ella estuvo ahí conmigo, y que me hizo parte de su negocio nuevamente, y que me pidió ayuda, para estar con ella en una feria, y yo sabía que la ayuda no era para ella, era más bien para mí, yo logré ponerme al 40%, en menos de una semana, otra vez, y todo fue gracias al apoyo que ella me ha dado, hoy por hoy, pues he logrado cobrar bonos, gracias a la ayuda que ella me ha brindado, mi cartera de clientes ha crecido, gracias al ejemplo que ella me ha brindado, porque ha salido a menudear conmigo, porque me ha dado todos los tips que a ella le han funcionado, porque no es egoísta, porque todas las cosas que a ella le han funcionado, las comparte siempre, sin importar que gane o no gane, algo de voz, y eso es algo que yo a ella le aplaudo, y le admiro siempre, porque es buena, en sobremanera, en su negocio, como persona, como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como amiga, ella es excelente, y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida con Dios, por el hecho de haberla conocido hace años atrás, y que hoy por hoy, pues nuestra amistad es enorme, y que gracias a ella yo he logrado muchísimas cosas, y que estamos juntas en este camino, de verdad, yo estoy muy muy feliz de tenerla en el equipo, conmigo ahí, siempre apoyándome, y la verdad es que no puedo decir algo más que gracias, y salud, porque si no voy a seguir llorando. A mi felicidad es a ti también, porque también tienes tu logro, ¿verdad? Es que es importante esto que estamos viendo, el agradecimiento de Karol hacia su afiliado, y viceversa, yo creo que está clarísimo, el negocio no solo es saber llegar a un nivel, no, va más allá que eso, el dato lo podemos ver en el plan de compensación, pero hacer que eso tenga sentido, ese es el carisma de un milagro, entonces yo las felicito a las dos, que han sido unas luchadoras, yo te conocí cuando estuve en la casa de Karol, en la casa más pequeñita, ahí estuve yo, y verles ahora como están creciendo, me llena el alma de emoción, felicidades también, y apenas es el comienzo. Y Karito, ¿qué puedes, bueno, ya para ir cerrando, después de escuchar esto, ¿qué sientes? Cuéntame. Bueno, bueno, siento mucho agradecimiento, la verdad, tengo personas espectaculares en el equipo, tengo mamás empoderadas, y tengo mujeres súper empoderadas, entonces siento que, que eso es el comienzo para ellas, y también obviamente para mí, esto más que un nivel, obviamente yo siento que es haber conectado con muchas personas, pues el nivel se puede venir, inclusive sin conectar con nadie, ya lo había experimentado antes, entonces esta vez quería conectar con muchas personas, y poder transmitir esto, que es obviamente la visión, como decía una vez, no me acuerdo de quién lo escuché, quitarte los ojos y ponérselos a esa persona, ¿verdad? Para que ella vea lo mismo que vos estás viendo, y pues hoy, además de, de, de mi persona, y obviamente de Tami, que es patrocinadora de Tita, que también, Plata Supreme, una mujer, pues, súper emprendedora, y, y sé que vamos para muchas cosas más, Desi, que quiero felicitarla, porque sé que me está escuchando, Plata Supreme, inclusive llegó con dos Plata Premier, ya está muy cerquita del Oro Premier, entonces, inclusive yo le dije, vamos a meter el acelerador, a Joana, que es una, una mamá de dos hijos, que, que a pesar de todas las circunstancias, ahí está, con todo, ¿verdad? Inclusive sin poder invertir, busca la manera de poder invertir, para promocionar, a Sandrita, desde, desde, Orutina, y, bueno, a todas, a Pris, a Bexy, a Anelita, todas las quiero un montón, y en verdad, pues, gracias, gracias por confiar en mí, porque no ha sido algo, en el cual se ha hecho, de la noche a la mañana, se ha cosechado mucho, a Adri, desde Guanacaste, no, no quiero que ninguna se me enoje, por no mencionar, la verdad, pero, se ha cosechado mucho, y yo creo que, parte de esta cosecha, que se está, bueno, de esta siembra, que se cosechó ahorita, en este momento, creo que, como la vez pasada, me dijo Toni, tantas veces, que fuiste a tantos lugares, obviamente, aquí está la cosecha, y lo hice realmente, sin recibir nada a cambio, y eso fue, el ayudar genuinamente, inclusive, pues, tantas veces, que me fui fines de semana, a trabajar con, con todo el equipo, y pues, dejar a mi hijo, saber que, para reuniones, no, no, no estar, en mi familia, pues, saben que yo soy como la, la que nunca va a ningún lugar, y así voy, y hay una conferencia, estoy conectada, pero realmente, vale la pena, o sea, vale la pena pagar el precio, vale la pena, trabajar por nuestros sueños, vale la pena, levantarse temprano, vale la pena ir a, a hablar del producto, vale la pena, conectarme, hasta las 12 de la noche, y vale la pena, que ellos lo enseñen, y le hagan lo mismo, o sea, porque yo, de nada sirve, que yo lo haga, si ellos no lo saben hacer, y yo creo que eso fue lo que aprendí, que ellos tienen que saber hacerlo, y ahorita, pues, me parece increíble, porque a veces, yo estoy poniendo fotos en estados, y está, Jess y Bex, y al mismo tiempo, poniendo reuniones, ya, en verdad, tengo personas que no conozco, pero, inclusive, del equipo, pero, pues, esta es la magia, verdad, que, que llegue a eso, yo le decía a ellas, eso es lo que tienen que lograr ustedes, inclusive, llega el momento, en el cual, pues, vos perdés el control, y, y esto, esto es algo que aprendí, tal vez, no quería olvidarlo, perder a veces, yo era una persona, que quería tener el control de todo, y fue algo que también me detuvo, porque, en este negocio, no, a la hora de dejar de perder, de perder el control, de manera positiva, en el cual, más bien, le das el control, a cada una de tus líderes, eso es lo que te hace crecer, porque, ellas van aprendiendo con eso, y obviamente, siempre hacerlo desde el ejemplo, yo, yo siempre que voy a dar una capacitación con ellas, inclusive, si le voy a dar de la venta, hago que ese día venden mucho, porque yo no puedo hablar mintiendo, entonces, yo, digo, cómo les voy a enseñar a colocar un producto, si no he colocado en el día, o cómo voy a enseñar a que, a que afilien, si yo, pues, no llevo ni una o dos en, en el mes, ¿verdad? Entonces, como mínimo, bueno, como cinco o más en adelante, entonces, parte de lo que me ha funcionado, porque yo creo que ellas lo ven, y, y saben que es así, entonces, bueno, y no, Adri, muchísimas gracias, en verdad, por, por, por la invitación, no sé si tienes alguna otra pregunta. Está recibiendo mensajes impresionantes, que linda, que qué nivel, que muchas gracias, bendiciones, me saco las lágrimas, y hay alguien que está aquí conectado, que dice que ya no aguanta las ganas de hablar, le vamos a dar el micrófono, Adelante, Tita, ahí tenemos el micrófono, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches, aquí estoy en modo trabajando, entonces, mejor así, sin, sin imágenes, bueno, yo realmente, hace mucho tiempo, verdad, lo mismo que hablamos la vez pasada, uno le pide dirección a Dios, y uno ni se imagina por el camino que Dios lo va a enviar, la verdad es que así es, y a veces iniciamos este proyecto, y este negocio, para ver qué pasa, verdad, para ver si sirve, para ver qué pasó, y bueno, yo estoy sumamente agradecida con Tami, y con Caro, y siempre se los digo, siempre que puedo se los digo, porque la verdad es que hay que agradecerle a las personas que creen en uno, y ellas son sumamente increíbles, o sea, decirles que están 24-7, yo creo que, bueno, les queda, verdad, ellas están siempre, ellas quieren que todas crezcan, y yo creo que, hay mucha toxicidad en el mundo ahorita, y justamente tenemos que rodearnos de personas como ellas, verdad, que nos elevan a ser mejor, que creen nosotros, aunque a veces nosotros no creamos en nosotros mismas, aunque estemos bajas de pilas, aunque tengamos algún problema, pues, familiar, o algo, ellas siempre están ahí para apoyarnos, y para decirnos que sí podemos, y eso es lo que necesitamos, personas que nos empujen, que nos digan, usted puede, levántese, hoy puede, hoy puede hacerlo, y realmente yo estoy sumamente orgullosa, de verlas crecer a las dos, y bueno, de ver crecer a, a tantas chicas aquí, que tal vez no conozco, pero, pero uno sabe que ahí están, y que son parte del equipo, al final somos una familia también, pero realmente esta abundancia nos llena el corazón a todas, porque ahí vamos, verdad, en ese camino, todas vamos de la mano, creciendo, creyendo en nosotras, y sobre todo ayudando a más mujeres, para que tengan esta oportunidad en sus vidas, en sus familias también, para salir adelante, yo de verdad, Caro y Tami, las quiero muchísimo, realmente se han convertido en parte, muy importante de mi vida, de mi negocio, también de nuestras familias, y estoy sumamente agradecida, porque hayan creído en mí, y realmente, como dice Caro, yo no puedo decirle, bueno, usted tiene que hacer eso, si usted no lo hace, y yo doy fe, de que todo lo que ellas nos dicen, nos guían, y nos apoyan, es porque ellas realmente lo hacen, y hasta más, verdad, nos dan todas las herramientas, y más, para nosotros también poder lograrlo, y creo que eso es lo que hace un líder, entonces yo hoy, quiero reconocer, y quiero darle gracias a Dios, y a ellas por, por creer en mí, y por, llevarnos de la manita, con el ejemplo, wow, sería eso, bonitas palabras, muy bonitas palabras, bueno, y seguimos con, con, viendo la, lo que es una buena patrocinadora, verdad, es esa energía que ella les está, reflejando, dice aquí Sofía Jiménez, que no es de tu equipo, de qué, pues dice Carito, me acuerdo, me alegro desde el fondo, mi alma, eres una mujer sin límites, te acuerdas cuando me quedé, con 10 pesos, en Estrabanza Guadalajara, hace dos años, y Carito se fue a morir conmigo, wow, eso, dice mucho, se lo manda nuestra amiga Sofía Jiménez, Carito, un último tip, que nos puedas dar, dime, cuál anuncio te ha funcionado mucho, que usted diga, ¿cuál anuncio ha sido exitoso? y cuéntame. Bueno, Adri, en lo personal, yo sí les digo al equipo, y tal vez les sirve, yo tengo caballitos de batalla, les llamo, obviamente, todos nuestros productos son excelentes, no hay ninguno que sea más que otro, pero sí hay productos que tienen más rotación, entonces, yo cuando las personas tienen una necesidad de producir una cantidad de dinero al mes, les digo que nos tenemos que centrar en esos caballitos de batalla, para que ellas por lo menos puedan cubrir sus necesidades básicas antes de los 15 días, ¿verdad? Que es parte de lo que trabajamos desde, de hecho, ni siquiera el primero de mayo, sino, inclusive, ya terminando lo que era, ya estoy perdida, abril, ya estábamos trabajando mayo, porque por algo, pues, se cerró antes el oro premier, porque yo ya tenía, pues, ya teníamos la convicción de que se iba a llegar, y la determinación que se iba a llegar muchísimo antes, yo no quería cerrar el nivel el lunes, ni mucho menos, ¿verdad? A mí me estresa, cuando ya está muy pronto, yo soy de las personas intensas, que yo digo, no, 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 esto ya tiene que pasar, ya, ¿verdad? Entonces, a ellas les digo los caballitos, y entre las publicaciones, pues, hay varias efectivas, obviamente, pues, el Botox, ya más que todos, yo creo que ahorita todos en Costa Rica están trabajando lo que es, el cuidado capilar, pero, eh, es muy importante igual que sepamos que en algún momento el producto por X o por Y tal vez no puede estar en la tienda, entonces, yo a ellas les dije, ok, no nos podemos enfocar de que el producto no está, tenemos que enfocarnos en lo que sí está, porque tenemos, o sea, si yo dijese que solamente algunos productos son buenos, pero en realidad todos, entonces, igual cuando estábamos promocionando el Actúa, que igual forma también se agotó su momento, entonces dijimos, di, no, nada pasa, empezamos a hacer otras promociones, como el, el, el KIDAN de acné, en realidad ese a mí, a mí me gusta mucho promocionarlo, porque yo pasé por un tema de acné, entonces, eh, es súper efectivo, con, con un problema, es un desorden hormonal, entonces, el FEN, el Omniplus, y, y obviamente, la espumita, y obviamente ahí tocamos también las nutricosméticas, trabajar tanto por dentro como por fuera, obviamente en el hombre, el LOMO, entonces estamos promocionando mucho ese paquete, también el, el KIDA aclarador, el, 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 la espuma y la crema aclaradora, pero obviamente siempre haciendo énfasis de que tiene que ser completo, a mí me gusta mucho vender el producto por paquetes, porque obviamente no es lo mismo ir a colocar una espuma, y, y andar todo el día de un lado a otro, ganándose, no sé, 2,500, 3,500 o 4,500 a llegar y decir en una venta me gané 15,000 colones, qué rico se siente llegar y decir 15,000 colones en menos de 10 minutos, porque cuántas personas trabajan afuera ganándose de 8 a 5, porque yo fui una de ellas, por 10,000 colones el día, y yo lo hago en 15 minutos, entonces yo les, siempre les meto la idea de vender, obviamente por mi ejemplo, vender el producto en paquetes, entonces el KIDA aclarador, y él, obviamente los sueros, en realidad, pues los sueros ya está más que, que, que tocados, verdad, por, por el tema del rover, y, pero esos son esos tres, en el tema de, en C2 y en el tema de Unilife, pues obviamente los cafecinos, todas las mujeres vamos siempre a querer estar obviamente delgadas, entonces el cafecino también es un caballito de batalla mío, a mí me encanta el café, entonces, estamos, estamos promocionando mucho el café, y los termogénicos, obviamente en su momento, el pack de defensas, pero inclusive hemos, yo me he dado cuenta que las personas ven la importancia de, de, de utilizar las defensas, pero prefieren el café para bajar de peso, entonces al final el cliente decide, de verdad, y vendemos, le damos el producto que ellos quieren, no el que nosotros, eh, queramos venderles, son esos, bueno, hay un montón, Adri, pero yo si a ellas, normalmente las personas que se dedican al 100%, que ya hay bastantes en el equipo, sí les digo, que utilicen esos caballitos de batalla, pero que no, obviamente, no solamente esos, porque tenemos una gran, eh, cartelera de, de productos. Excelente, excelente la, la, la sugerencia que nos das, muy importante, ¿verdad? Eh, tener siempre claro, que uno y no solo es un producto. Dice por aquí Lucy Juárez, que te manda muchas felicitaciones, que está, que gracias por inspirarnos, siempre con tu energía tan linda. Bueno, yo creo que hoy, pues, esta pequeña entrevista, que está muy productiva, ¿verdad? Creo que vemos ahí, cosas importantes de Carito, ahora nos dice, eh, el querer a la gente, el no solamente ver dinero, eh, no estar viendo a las personas por un símbolo dólar, nos habla de que, este, de, 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 se ordenó su día entregando de noche, para poder hacer la red, enfocar su oro premier, eh, se enfocó en que se diera antes del cierre, ayudó a dos de ellas, trabajaron en equipo, y se fueron a Plata Supreme con ella, este, en fin, nos da una herramienta de que no nos pongamos a vender solo un tipo de producto, que si no, podemos hacer diferentes campañas, hay muchas campañas que uno puede hacer, por ejemplo, el energético, a nadie se lo cubre, ¿por qué no hacer una campaña de, de cansancio? Esa es la enfermedad más grave del mundo, cansancio y pereza. La gente va dormida en el bus desde la mañana, ¿verdad? Entonces, yo creo que, Carito, este, muchísimas gracias por tu participación, y yo sé que mañana estás también con, con Andrea invitada, y creo que con tu equipo, ¿verdad? Me parece que las invitaron a, a ese límite, solo que ahí lo podemos acercar a nosotros. A Jessica y a Tita. Bueno, pues que les vaya muy bien con Andrea. Muchas gracias. Bueno, amigos, este, ya para finalizar, nada más darles una sugerencia, escuchándola a todas ustedes, que hay muchas mujeres conectadas, uno de los primeros objetivos de mi presupuesto, cuando yo arranqué en OVNI, era tener a alguien que me ayudara, y me caso con Vivi, y teníamos claro que necesitábamos tener a alguien que nos ayudara. Primeramente, alguien que me ayudara con el tema administrativo, pero luego, alguien que me ayudara en la casa, y nosotros tenemos una señora que nos ayuda, que nos aplancha, nos cocina. Te digo esto porque he escuchado a algunas empresarias decirme que tienen que ordenar su día porque tienen que cocinar y a planchar. Entonces, yo te digo algo. ¿Tú crees que cocinar y a planchar sea productivo para ti? Si tú entiendes el concepto empresarial, tú tienes que hacer cosas productivas en tu día, lo que más te genere. Entonces, tienes que liberar tu tiempo, y como dice aquella frase, el ingeniero no puede hacer carpintería. Entonces, una sugerencia que les doy es, contraten a alguien, con su presupuesto. O sea, vendan producto y pónganlo como un costo fijo. Liberen el tiempo. Ustedes a planchando, cocinando, lavando baños, limpiando pisos, no generan dinero. Entonces, pónganse en tiempo efectivo, productivo, como se llama en el fútbol, en tiempo efectivo de juego, dedicados a producir, a ganar, a multiplicar, a vivir un sentido de vida, a disfrutar la vida. Y contraten a alguien que les ayude en esas cosas, y recuerden que eso, también le va a dar trabajo. A una persona. Así como yo tengo aquí una señora que, pues, nos cocina de delicioso, este, qué rico llegar a la casa y ver todos los baños limpios, la ropa tendida. Vivi y yo no tenemos que hacer eso, nos preocupamos más por estar con Matthew, por crecer nuestro negocio, por disfrutar la vida. Entonces, este, este, mi amor, este, mi amor, y ya por último, quiero que vean esto, nada más para que no se me olvide, yo les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube. De verdad que está, está, este canal lo tenemos muy bien diseñado. Este, quiero que vean rápidamente para ver cómo lo van a ver a partir de ahora, ahí está tiene los programas, como les decía ahorita el que está en verde son las conferencias mañana va a estar aquí esta, grabada las que están en aranjado son los tutoriales, por ejemplo vean ese que dice realiza conferencias desde tu celular Zoom, veanlo, dura nueve minutos, y yo ahí te explico cómo desde el celular puedes configurar todo el tema de seguridad para que nadie te trunque una conferencia, que es muy importante poner los temas de seguridad de Zoom si no se pueden hackear, ya pasó a algunos compañeros que les sucedió y además te explica cómo en el celular puedes compartir pantalla, puedes manejar un anfitrión o un co-anfitrión el que está a la par dice desde la computadora ese dura 13 minutos, eso sí estás transmitiendo en una computadora yo te sugiero computadora, pero si no tienes computadora y solo tienes un celular se puede hacer un Zoom desde un celular dice por acá, enlace para escribir un cliente admirable o un empresario por celular, eso es importante que lo veas dura un minuto 38, pero te va a explicar cómo sacar el enlace por si quieres meter un colombiano, un guatemalteco o alguien en Estados Unidos, viene muy claro desde el teléfono, desde tus son empresarios luego dice otro tutorial aquí dice cómo descargar los catálogos todo el tiempo está la gente preguntando cómo tienen el catálogo en tal país pues bájenos, es muy fácil se metan a son empresarios y ahí viene explicado en un minuto 15 vean todos los tutoriales que hemos hecho y aquí están otros programas ¿verdad? y el que está en rojo es un testimonio así es como vamos a manejar este canal para que ustedes puedan aprovecharse pueden compartir el link con el que quieran, pueden suscribir al que se les pega la gana, el canal está abierto para todos y la intención es poderles ayudar a crecer en su negocio con estos detalles este tutorial por ejemplo trabaja de tu casa ese fue el que me invitaron para Mundo Morado el primer Mundo Morado que me invitaron a participar ese fue el que di y este por aquí tenemos uno muy interesante que es cómo calcular la lista de precios de Costa Rica para aquellos que dicen es que yo no gano el 40 bueno, bien explicado cómo se calcula nosotros no tenemos una ganancia del 40 es un descuento y el descuento sobre el precio lista ok, ahí bien explicado cómo llegar al 40% descuento ese es para que no estés desgastando explicándolo a todo el mundo yo lo que hago es esto le mando el link y luego le pregunto cuénteme cómo que entendiste explíquemelo a mí y ahí me doy cuenta si realmente lo vio o no lo vio dice presentaciones caseras ese es un tutorial de 7 minutos de cómo hacer una presentación con SayTunni Life y por aquí viene lo muy interesante que se los recomiendo este contactar uno a uno Mauricio Bolaños buenísimo o sea, él te explica cómo se sienta con alguien y en un papel le presenta el negocio ¿verdad? bueno, aparte están todas las conferencias de los talleres digitales vean, este Lucy Juárez Estela Romero Digital 1 740 visitas buenísimo te da las pautas de cómo arrancar con el tema de las respuestas automáticas del Facebook etcétera por acá está el número 2 con Manuel Tauriño que fue espectacular es uno de los maestros sobre el tema digital por aquí está Antonella cuando se hizo Orolita el mes pasado ya tenemos que cambiar ese programa ya son los prim por aquí está Robert Arellano que nos dio una conferencia el digital 3 Florencia Galeano que nos dio el número 4 ¿verdad? así que Carlos Franco que nos dio el dándole sentido a la crisis espectacular conferencia Roxiri Rodríguez vean 564 visitas el digital 5 espectacular Roxiri y bueno aquí tenemos muchos programas vamos a ir constantemente metiendo información y tengo nuevos tutoriales voy a hacer uno de cómo se usa Canva cómo hacer rápidamente una publicación para Facebook yo sé que todos están deseando porque de verdad se los digo nuestro compromiso de este equipo de todos los que hemos estado haciendo las diferentes conferencias Esteban Lucy Hernol Daniela Mauricio Bolaños Tony Marilín y personas nuestro compromiso es que tú salgas adelante que surjas que sepas usar el marketing digital y que con la nueva realidad que se está viviendo ahorita puedas montarte en esta ola porque es una ola de crecimiento impresionante yo no sé es increíble lo que está pasando en Obelife yo estoy asustado hoy amanecí con más puntos que toda la historia mía en Obelife amigos nos estamos comiendo el mundo bienvenidos gracias y eleva tu nivel chao gracias carito Dios te siga bendiciendo nos vemos el sábado gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!